Más de 100.000 personas se encuentran en situación de pobreza severa en la región y 3 de cada 10 están en riesgo de exclusión social. Estos datos son los principales motivos por los que debería haber una estrategia que responda a las necesidades de estas personas. EAPN denuncia que el acuerdo de presupuestos no incluye las medidas necesarias. Este acuerdo no está alineado con el trabajo que plantea EAPN, que plantea la elaboración de una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, ya que en virtud de los distintos estudios que se han publicado últimamente, tanto el estudio de EAPN propio como el informe FOESA de la región de Murcia, estamos hablando de que un promedio del 32% de las personas, de los murcianos y de las murcianas, están en situación de riesgo o exclusión social. Desde la red de lucha contra la pobreza consideran que el sistema actual no da respuesta a este conflicto y que es necesario generar una estrategia de lucha contra la exclusión con una visión global que no cubra solo la renta básica. Es como si miráramos un edificio de 10 plantas. En ese edificio, tres de los pisos estarían habitados por personas en situación de riesgo o exclusión social. La pobreza ya no podemos relacionarla única y exclusivamente con las personas o con el prototipo de persona pobre con el que estábamos acostumbrados a ver, sino que la pobreza puede ser o la situación de riesgo se puede dar en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Además destacan que las políticas sociales deberían tener un presupuesto estable, por lo que solicitan que se revise cómo se está financiando este capítulo.